Y no habrá todo en el Partido Popular. Ue, 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 ua, quiero una tienda en donde diga la verdad, donde la gente sea lo importante. Arriba, que les suba. Y no habrá todo en el Partido Popular. Ue, 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 ua, quiero una tienda en donde diga la verdad. Es de su amo, Arriba es de su amo, es de su amo, Arriba es de su amo. Televisión, pública y social. Televisión, pública y social. Oe, 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 la tienda en donde diga la verdad. Ni tú ni nadie, nadie tiene que echarnos. Presidente, no lo es. Oe, 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 le llamo al presidente, no lo es. Oe, 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 oe. Quiero una tienda donde diga la verdad, donde la gente sea lo importante. Es corrupción, manipulación, es corrupción, manipulación, es corrupción. Más producción propia, menos productoras, más producción propia. En la española una telecomunicuna, está rellena de mafiosos. Aquí manipula la información. Aquí manipula la información. Espera, que la gente sea lo importante. Urte gobierna la comunidad.